Mari Mari Lamien, mi nombre es Juana Calfunao Payalef, soy lonco de esta comunidad y estoy aquí para denunciar la situación que hemos vivido ayer de amenazas terroristas y consignas discriminatorias. Ayer a las 11 de la mañana, sábado 8, un grupo de comandos paramilitares que iban en una camioneta blanca y en algunos vehículos más que los perseguían, nos pasó gritando que por lo menos esta semana nos van a matar. Gritándome consignas racistas, indios conchas de su madre, los vamos a matar. Que morimos esta semana. Quiero denunciar que esto ha venido sucediendo desde varios tiempos. Aquí ha estado carabineros, carabineros han venido a dispararnos tarde o la noche. Han habido ráfagas de disparos, con todas las evidencias las tenemos nosotros. Ha venido también mucha gente que lo han follado aquí adentro con benzina para quemarnos nuestra casa. Sin embargo, hemos llamado a la policía chilena y no hace nada. Hemos denunciado a la fiscalía y no pasa nada. Gente, vecinos de aquí del sector, los Muñoz, los García, mandan a sus trabajadores y nos han amenazado de muerte en presencia de la policía, en presencia de carabineros. Y hemos llevado esos videos, esas imágenes a la fiscalía y no ha pasado absolutamente nada. Yo he puesto todo este tiempo mi cuerpo, mi defensa para defender a mi gente. Aquí en esta comunidad tenemos muchos niños, tenemos personas con enfermedades y no estamos dispuestos a que nos vengan a matar aquí. Nosotros vamos a defender el territorio porque nuestro único delito es defender la naturaleza, defender las aguas, defender este aire puro. Ese es nuestro delito. Y no permitir que corten nuestros árboles, no permitir aquí que contaminen, no permitir que estas grandes empresas de extractivismo se estén llevando todo. Los mapuches hemos estado instalados aquí más de 14.000 años, nuestros descendientes datan de esa fecha. Pero nosotros estamos aquí para defender la naturaleza, para reivindicar nuestros derechos, para restituir nuestros derechos. Y no podemos permitir que esta gente que llegó ayer, estos colonos que han llegado de diversas partes, hoy día quieran amenazarlos. Se ve nuestra vida totalmente deteriorada, no podemos tener una buena vida al lado de ellos. No puede existir eso. Tiene que haber un reconocimiento recíproco a la diversidad. Tiene que haber un respeto para todos nosotros. Si no, no podemos vivir nosotros. Esta gente que ha llegado sin ningún interés económico, hoy día están instalados en nuestro territorio. Y hoy día ellos quieren mandar. No hay un respeto. El gobierno y los gobiernos, durante 144 años, han avalado el genocidio, la criminalización, la judicialización y el exterminio de nuestro pueblo. Nuestros niños son amedrentados a diario. En el colegio, en diversas partes, ellos traen una secuela. Desde mi infancia, desde que fui al colegio, yo no sé si fui a estudiar o fui a que me golpearan. Entonces, quiero decirle al Estado chileno y a los latifundistas y a la policía cobarde que nos viene a atacar día y noche, que el pueblo mapuche no está dispuesto a seguir soportando toda esta situación de amedrentamiento. 144 años, casi 200 años, no vamos a permitir un día más que nos sigan atacando. El pueblo mapuche ha decidido, en conjunto con la naturaleza, a defendernos. Nos defenderemos. Por un lado atacará la naturaleza y por el otro lado nosotros nos vamos a poner resistencia y vamos a defender. Pero les aseguro que este pueblo milenario no tiene miedo hoy, mañana ni nunca. Porque nosotros tenemos una lucha, una de las luchas más dignas, más perfectas. No le hacemos daño a nadie. No le provocamos a nadie un delito. El único delito, como les dije, es defender lo nuestro. Defender el legado que nos han dejado nuestros hombres y mujeres, Calfulicán, Pelentaro, Janequeo, tantos hombres que dieron la vida para que hoy día existamos nosotros. Hoy día los mapuche defenderemos este derecho que nos existe como pueblo, nación mapuche, y que no estamos dispuestos a entregárselo ni a las transnacionales, ni al Estado chileno, ni a ningún colono que llegó ayer muerto de hambre en nuestro territorio y que hoy día se quiere adueñar de nuestra riqueza que hemos cuidado milenariamente. Nuestras aguas puras, nuestros árboles puros, nuestras montañas vivirán con la dignidad que merecen. Para eso estamos nosotros, el pueblo mapuche, para defender ese lugar, para defender este paraíso silvestre donde nosotros hemos vivido milenariamente aquí. Gracias.